Steven Spielberg y Martin Scorsese se unen para hacer un remake en forma de serie del clásico más perturbador del director de los asesinos de la luna. Los dos maestros del cine se alían con el especialista en terror y true crime Nikantoska para desarrollar el reboot. Martin Scorsese, Steven Spielberg y Nikantoska. Están preparando una serie de televisión basada en el Cabo del Miedo, que ya está siendo desarrollada por UCP, una división de Universal Studio Group y Amblin, lo que será el primer proyecto televisivo de Scorsese y Spielberg juntos. Ambos son productores ejecutivos junto con Antoska, quien también es el showrunner tras especializarse en diversos proyectos de horror y true crime. No te librarás de mí, abogado. Antoska, que ha alcanzado el prestigio gracias a series de terror como Channel Zero y Brand New Cherry Flavor, ha tenido una amplia experiencia en true crime en las estupendas de Act, Candy y a Friend of the Family, ahora trabajará junto a otros productores ejecutivos que incluyen a Deral Frank y Justin Falvey de Amblin, ante la bicha ni Alex Edlund de It Decat. No es ninguna casualidad la aparición de Antoska en escena, ya que según su sinopsis oficial, esta nueva reimaginación tendrá en cuenta la actual afición por el true crime de la sociedad americana. Se avecina una tormenta para un matrimonio de dos abogados cuando un infame asesino de su pasado es liberado después de pasar años en prisión. Un thriller tenso y contemporáneo que examina la obsesión de Estados Unidos por el crimen real en el siglo XXI. La película original se estrenó en 1962, se basó en la novela de 1957 The Execusion Arts y fue protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. En 1991, Scowl Seisi rodó la misma historia bajo el título El cabo del miedo con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Donbaker y Juliette Lewis. Mitchum y Peck, en su último papel cinematográfico antes de su muerte, aparecieron en la película. The Niro interpretó a Cady y Nolte fue Sam Bowden. La película obtuvo nominaciones al Oscar para The Niro y Lewis y se ha convertido en un clásico.